Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, gracias por estar acá. Bienvenidos. Ok, gracias por estar acá tempranito. Una vez más, las disculpas del caso por la tardanza, pero estábamos con otra clase y está bien entretenido. Ya van a ver por qué nos tardamos. Ok, así que bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá. A nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida y buenas noches. Buenas noches, bienvenido, bienvenido. Antes de continuar rápidamente, vamos a pasar acá a asistencia, así que me van confirmando ahí de presente y con la camarita encendida, ¿verdad? Para que nos podamos ver ahí sonrientes y joviales listos para aprender Inglés. Ok, vamos a ver Alberto Arícides Espinosa. Presente. Gracias. Hello, hello, good evening. Alejandro Lee Vides. Presente. Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? Ana Francisca García. Presente. Thank you. Ana Vicky García. Buenas noches, presente. Hello, good evening. Bienvenida. Bessie Arely Avalos. Presente. Thank you so much. Bienvenida. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai Martínez. Presente. Hello, thank you so much. Bienvenido. César Edivelto Arriola. Presente. Hola, hola. César, bienvenido. Claudia Victoria Ramos. Claudia Victoria, no. Claudia Janet Ramírez. Ahí la veo, Claudia. Claudia Janet Ramírez Fernández, ¿verdad? Ahí la veo. Buenas noches, presente. No problem. Bienvenida, gracias. Dalia Lizeth Vigil. Presente. Bienvenida. Delmi Guadalupe Peña. Presente. Bienvenida, gracias. Diego Serrano Grande. Buenas noches, presente. Thank you so much. Edwin Alberto Gómez. Elba Patricia Rivas. Sente. Thank you, Elba. Elsie Carolina Mejía. Elsie Carolina, perdón. Elsie. No. Erasmo Perla Mendoza. Presente. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido. Eric Xavier Rivas. Presente. Muchas gracias, don Eric. Ahí nos enciende la camarita, por favor, para verlo. Ernesto Arturo García. Ahí estamos. Gracias. No. Ernesto, no. Evelyn Bicet Rodríguez. Félix Edgardo Escobar. Francisco Gerardo Ramírez. Presente. Muchas gracias, Francisco. Bienvenido. Yanira Aide Cruz Alvarado. Ok. Presente. Muchas gracias, Yanira. Gerson Elías Rodríguez. Presente. Muchas gracias. Elina Roelma. Linares. Iliana Mariel. Presente, presente. Muchas gracias, Iliana. Israel Antonio Torres. Presente. Presente. Muchas gracias. Jennifer Alexandra Bolaños. Jocelyn del Carmen. Y Johanna Beatriz Navarro. No. Ok. Gracias a todos. Ah, por ahí. Ah, Johanna Beatriz. Ok. Excelente. Gracias, Johanna. Ok. Bienvenidos a todos. Nuevamente, gracias por estar acá. Gracias por ser puntuales. Y gracias por tomar el reto de aprender inglés con nosotros. Ok. No se preocupe, Edwin. Ahorita marco su asistencia. Edwin Gómez. Por ahí está. Ya lo vi. Excelente. Muchas gracias. Yo también. Claudia Victoria. No se preocupe. Ahorita lo vemos por acá. Gracias. 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 All right. Bienvenidos nuevamente. Y pues es hora de practicar un poco de lo que vimos el día de ayer. Ok. Nada más. Solo para que veamos por acá. Porque varios me estuvieron preguntando dónde está la plataforma o cómo vemos la plataforma. Ahorita se los muestro para que no quede ninguna duda, ¿verdad? De dónde podemos encontrar cada uno de los ejercicios. Voy a compartir mi pantalla. Cuando usted ingresa a la plataforma, usted va a poder ver. Bueno, solamente va a aparecer un curso. A mí me aparecen dos porque tengo el mismo módulo. Pero a usted solamente le va a aparecer uno. Usted nada más le da clic y hace acá o en ver curso. Y le van a aparecer las cinco secciones. Ok. Le van a aparecer acá. A su lado derecho las cinco secciones y cada una de ellas muestra cuántas preguntas o cuántos ejercicios tiene cada una de esas secciones. Ok. Por lo tanto, nosotros solo le damos en las letritas azules que dice It's Nice to Meet You en ese caso. Que dice cuatro preguntas. Y nos va a desplegar una serie de íconos en la parte de arriba. Ok. En ese caso, nosotros únicamente buscamos. Bueno, porque los íconos son varios. Tenemos un librito que sería el objetivo. Tenemos como un carrete de película que sería el video. Y tenemos un cuadrito con un lapicito que incluso dice Knowledge Check. Ok. Con eso, nosotros fácilmente podemos identificar cada uno de los ejercicios. Y si nos fijamos, tenemos cuatro íconos de esta misma forma. Ok. El cuadrito con un lapicito. Tenemos cuatro. Que son los cuatro ejercicios que nos decía la plataforma en la sección anterior. Ok. Así que esos son prácticamente los que tenemos que ir realizando. Los que nos van a ayudar a subir los porcentajes. Ok. Así que el día de ahora. Bueno, el día de ayer ya vimos cómo resolver la parte 1.4. Y el día de ahora vamos a ver cómo resolver por lo menos dos ejercicios de la sección 1. Ok. Así que ahí vamos a tratar de verlos y vamos a tratar de completarlos lo más rápido posible. Bueno, para que se entienda, ¿verdad? Para que se entienda lo más rápido posible. Eh, déjeme ver. Ok. No se preocupe. Alright. Vamos a ver. Una de las preguntas que estuvimos haciendo el día de ayer fue. What's your name? Ok. Acordémonos de esa pregunta. What's your name? Y teníamos una respuesta, por ejemplo. My name is. Ok. También teníamos. What's your last name? Ajá. ¿Qué significa last name? ¿Quién se acuerda? Last name. El apellido. El apellido. Excelente. Ok. Ahora lo vamos a hacer un poco más challenging. Ok. Bueno, el apellido ya lo puedo ver por acá. Sin embargo, para practicar el nombre, porque voy a decir el nombre que aparece acá, le voy a preguntar. What's your second name? Ok. ¿Cuál es su segundo nombre? Ok. What's your second name? Ok. O le puedo preguntar. What's your last name? Ok. Y en ese caso estoy pidiendo su apellido. Last name, apellido. Second name, segundo nombre. Ok. Very simple. Ok. Very simple. Vamos a ver. Voy a iniciar con Israel. Israel, what is your last name? My last name is Torres. Torres. Ok. Ajá. Torres. Ajá. Perfect. Ana. Hello, Ana. What is your second name? Second name. Ajá. My second name is García. Second name. Second name sería segundo nombre. Last name sería apellido. Ajá. Oh, ok. My second name is Francisca. Excellent. Excellent. Thank you so much, Francisca. Ajá. Vamos a ver, Diego. Hello, Diego. What is your last name? Last name is Serrano. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Eric. What is your second name, Eric? My second name is Javier. Ok. Perfect. Ahora voy a cambiar la pregunta. What is my second name? What is my second name? Ya no va a responder con my porque my es el suyo, ¿verdad? Aquí va a responder el mío. Vamos a ver. Sí, sí. Porque yo cuando me presenté solo dije mi nombre y apellido. Vamos a ver. Quiero ver qué segundo nombre me quieren poner. Ok. Vamos a ver a Jennifer Alexandra. What is my second name? Ajá. ¿Qué cree? Ajá. No sé. Inventa, sí o no? Your second name is David. David. No, it is not David. Ok. Pero perfecto. Me dijo your second name. Ok. Está perfecto. Como ya no es my, sino que sería el tuyo, ¿verdad? Sería your second name. Pero vamos a seguir buscando. Quiero ver Yanira. Your second name. Permítame, permítame, Eric. Permítame. Vamos a ver Yanira. Ajá. Ok. What is my second name? Your second name is Charlie. 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 Oh, Charlie. Interesting. But no. No es Charlie. Ok. Vamos a ver Eric. Vamos a ver Eric. Ya creo que fue a recopio, ¿verdad? Yes. Your second name is Arnelli. Arnelli. Yes. That's my second name. Ok. Eso me quiere decir que ya vio la plataforma, ya exploró la plataforma y en la plataforma está mi segundo nombre. Ok. Así que excellent. Ok. Arnelli. Ajá. Arnelli. Es un nombre bastante rebuscado. No me pregunten de dónde sale porque ni ya sé. Ok. But yeah. That's my second name. Ahora quiero que piense en un family member. Ok. En a family member. Y le voy a hacer ya sea cualquiera de las dos preguntas. What is your, y luego el family member name o last name. Por ejemplo, si yo le digo sister. Ah, la pregunta va a ser what is your sister's name o what is your sister's last name. Ok. Le voy a hacer nada más una de esas dos preguntas. Usted me dice familiar y luego yo le hago cualquiera de las dos preguntas. Vamos a ver. Eh, let's see, let's see, let's see. Ernesto. Tell me a family member. My family member. My mother. Your mother. Ok. Your mother. What is your mother's last name? Es Padilla. Ok. Perfect. Her last name is Padilla. Excellent. Nice. Ok. Eso es lo que estaba esperando. Cuando que me dijera here. Ok. Acordémonos que para ella sería here. Y para él, cuando sea un chico, sería his. Ok. Porque siendo vamos escalando el diferente, los diferentes usos de los possesses. Que era el nuestro, sería my. Cuando se van adivinando el mío, era your. Pero ahora, como es un family member, va a ser ya sea his o here. Ok. Excelente. Vamos a ver, Elena Roelma. Hello, Elena. Bueno, creo que le dice, creo que le gusta que le digan Roel, ¿verdad? Ahí vi que tenía nada más Roel, pero creo que nos perdió la conexión. Ahora sí. Hola, Roel, dígame. Yes, sir. What is your family member? ¿De quién quiere que le pregunte? My father. Your father. Ok. What is your father's name? His name is Saul. Ah, Saul. Excellent. Nice. Ok. All right. Let's see. Alberto Aristides. Tell me a family member. My sister. Ok. What is your sister's name? Her name is Daniela. Excellent. Her name is Daniela. Perfect. Thank you. Dalia. Tell me a family member, Dalia. My brother. Ok. What is your brother's last name? His last name is Vigil. Vigil. Ok. Excellent. Ahora, Dalia, vamos a hacer algo bien interesante. Usted me va a decir quién sigue. Elija la próxima víctima. Claudia Victoria. Ok. Díganos, Claudia, ¿cuál es el family member? My father. Ok. What is your father's last name? Samu. His name is Ramón. I'm sorry. His last name is Ramón. Ajá. Ajá. Excellent. Ok. Claudia Victoria, tell me who's next. ¿Quién sigue? Permítame. Ajá. Nada más aquí, antes de que me diga, permítame, Claudia. Tengo acá a Hugo Villalta y aparece una chica. Me regala su nombre, please. Para cambiárselo por acá. Es una chica que está ahí de rosado, con audífonos. Hola, hola. Hello. Creo que no me, no me, no me, no me ha visto por ahí. Ahí está. Hola, hola. Claudia, Annette, Ramírez Fernández. Ah, ok. Ahorita se lo cambio. Ok. Claudia, Jeanette. Ramírez. Ok. Thank you, Claudia. Ahora tengo Claudia Victoria. ¿A quién le dijo, Claudia? Disculpe. Israel. Ah, Israel. Vamos a ver, Israel. Where are you? ¿Dónde está? Yo la perdí. My father. Your father. Ok. What is your father's name? His last name is Jose. Ok. His name is Jose. His name is Jose. Ok, Israel. Usted sigue. Who's next? ¿A quién le dijo? Rodríguez. Who? ¿A quién? Sear Rodríguez. Ok. ¿Dónde está? Se me perdió. Permitame. ¿Dónde está? Gerson. Rodríguez. Creo que perdó, ¿no? Uh-huh. Ok, vamos a ver, Gerson. Tell me a family member. Sister. Sister. What is your sister's name? Your sister's name is Kenya. Ok. Uh-huh. Her name is Kenya. Uh-huh. Her name is Kenya. Ajá. Así de simple. Her name is Kenya. Ok. Y el último, Gerson. ¿Quién sigue? Una última. Ernesto García. Ya pasó. Sí. Ya le pregunté a Ernesto. Ajá. César. César. Creo que tengo dos Césars. César Adonai y César Adonai. César Adonai y César, o no, solo el único César que tengo. Sí, solo César Adonai. Ok, César. Tell me a family. Ah, no, César Adonai. Edilberto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos sería? Adonai. Adonai. Ok, César Adonai. Ok. Tell me a family member. Mother. 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 What is your mother's last name? Her last name is Coto. Coto. Excellent. Thank you so much. Ok. Gracias a todos. Entonces, aquí nada más a manera de repaso, vamos a ver lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ayer vimos una pequeña conversation. Ahora vamos a tratar de que nos quede tiempo para hacer una pequeña conversación ahí con los compañeros nuevamente en grupos pequeños. Estuvimos viendo los possessives. Hablamos de my, ok, my name, my last name, ok. Y ya estuvimos practicando por ahí también el your, ok, cuando estaban adivinando mi segundo nombre. Luego vimos la parte de his and here. Decíamos que his lo utilizamos para chicos, es decir, su, algo que le pertenece a un chico, su de él y here, su de ella. Ok, por lo tanto, ahí tenemos esas dos opciones. Así que eso es prácticamente lo que estuvimos haciendo y acá está lo que estuvimos practicando ahorita. What's your second name? What's your last name? Y luego le pregunté el de una, el de una persona de sus onlinas. Así que very nice. Excellent. Now, el día de ahora vamos a ver the alphabet, ok. No lo vamos a poner a cantar, don't worry, ok. Porque eso es algo que probablemente lo hacían en la escuela, en el bachillerato. Así que nada más lo vamos a practicar y les voy a enseñar ahí un par de tips para que nos podamos aprender las letras un poco más rápido. El objetivo va a ser que por lo menos podamos deletrar nuestro nombre, por lo menos el primer nombre, ok. Y este, y luego vamos a pasar a otra cuestión por ahí, ok. Así que vamos a ir una por una. Repita la que, la que, la que usted considere que le cuestan más y luego vamos a ver cómo reforzamos algunos de los, algunas de las partes de acá de pronunciación, ok. Así que voy a iniciar. G G H H I I Como cuando le duele algo, I, ok. I Y si se fija, este I es el mismo que utilizamos para decir yo, ok. Por ejemplo, I am a teacher, ok. Soy un docente, soy un, soy un, soy un teacher, ok. Ese I es el mismo que se utiliza en las oraciones, ok. Por lo tanto, tiene la misma pronunciación, I. Y probablemente en inglés y en español nos confundamos entre la letra E y la letra I, ok. Porque la letra E se dice I, ok. I Y la I se dice I, ok. I Ya vamos a ir a un ejercicio también por ahí para que no nos cueste esta parte. Y luego tenemos J J J K K K L L M M N N O O O P P P P Q Q Q Eso es un poco diferente, Q R R R Aquí muchas personas se confunden y dicen R con la letra E, pero es con A, ok. R R S S T T U U V V V V Otra que requiere algo de práctica, W W W W W X Así como el X o la X, X Y Y Y Z Z Esa es otra que cuesta un poco más la pronunciación. Imagínese una vez, aquí anda zumbando ahí por su oído, Z Ok Z Porque no es igual a la Z que nosotros hacemos en español, no es Fi, sino que es Z Ok, es un sonido que También ahí lo vamos explorando poco a poco en nuestra boca para que Lo podamos decir, ok Z Z Ok Así que por ahí tenemos la pronunciación, díganme que otros son los que quisieran que les ponga acá la pronunciación, para que quede un poco más claro. W W Ok, excelente W W H Ya lo vamos a poner, permítanme Solo estoy acomodando esta parte de acá H H H H ¿Alguna otra letra? Q Q Q La que les dije que es un poco diferente Q Ajá H La diferencia entre la B a V Ah, excelente pregunta La diferencia entre la B y la V Fíjese que la B es un sonido labial Es decir que Como que le metemos los labios a la boca para decir la letra B B Ajá Y para la V Ponemos los dientes sobre los labios de abajo B Ajá B Ajá B B B B Ajá Es algo bien mínimo, la verdad, pero sí, es en algunas ocasiones, especialmente cuando deletreamos nuestro nombre Muchas veces cuando tenemos B y V Muchas personas utilizan una palabra, por ejemplo, B as in bowl, ok B como una pelota que sería en inglés, verdad, B as in bowl O B as in Virginia, ok B como en Virginia, ok No sé, las personas acostumbran a hacer esa referencia Para que quede más claro qué letra es Pero sí, eso casi siempre se hace de esa manera B B ¿Alguna otra? Que quieran que ponga por acá La J Ah, excelente J J Ajá Ok, gracias Perdón, perdón, perdón Aquí dice J Sería con J J Ajá J Más que todo la pronunciación sería así J Ajá J La J se parece con la K, verdad, J y K Excelente observación Ajá Ajá En J Ajá Si se fijan es lo mismo Que de hecho eso tiene que ver un poco con lo que les quiero mostrar Y lo que les voy a mostrar dentro de un momentito, ok Para que sea más fácil para nosotros identificar las pronunciaciones, ok Pero sí, vamos a practicar primero estas que nos cuestan, ok Vamos con H Ajá K Q W Z Z Z Ahora, ¿Cómo practicar la diferencia entre la E y la I? Muy fácil Vamos a decir las vocales Pues sí, en español es fácil, verdad, pero en inglés ya vamos a ver cómo se nos cruzan las ideas, ok Ok, vamos a ver Vamos a ver E I O U Una vez más E E I O U Practiquen un par de veces y luego le voy a pedir un par que me ayuden a leerlo Así rápido, ok A E I O U Vamos a ver La voy a preguntar a Vamos a ver, vamos a ver Ileana, vamos a ver Ileana, ¿me puede decir las vocales? Luego voy con Delmi, que veo que está bien afanada y practicando A E I O U Excelente, ajá, nice, nice, vamos a ver Delmi A E I O U Excelente, ajá, nice, nice, vamos a ver Yanira A E I O U Excelente, Jennifer Alexandra, luego voy con Alejandro Lee A E I O U Excelente, ajá, Alejandro A E I O U Perfecto, nice, ok Así es la manera más fácil para que no se nos confundan y no se nos crucen las letras Aunque ya, por ejemplo, cuando nuestro nombre incluye la A, la E y la I, créanme que se llega a confundir uno, pero es cuestión de práctica, ¿verdad? Acuérdense que estamos aprendiendo y se pueden cometer errores, así que ahora les voy a mostrar una manera efectiva para que podamos identificar los sonidos de la letra, ¿ok? Y que sea un poco más fácil reconocerlos, ¿cómo hacemos eso? Ciertas letras tienen el mismo sonido, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchas letras que repiten el sonido, por ejemplo, en este caso, el sonido que se va a repetir en todas estas es el sonido I o la pronunciación I, por lo tanto, voy a decir la primera fila, ok, la fila roja, para que vea que todos tienen la misma pronunciación. Ok, ya sea al inicio o al final, no importa, pero en todas estas se repite ese sonido que sería I, por ejemplo, B, C, D, I, G, P, T, B, Z, ok, si se fijan en toda la fila tenemos el mismo sonido que sería I, ok, una vez más, B, C, D, E, G, P, T, B, Z, ok, vamos con la siguiente fila, la siguiente fila es un sonido E, ok, E, todas las que están en azul tienen el mismo sonido con E, ok, vamos a ver. F, L, M, N, S, X, ok, así que todas tienen el mismo sonido así que es un poco más fácil identificarlas y decirlas correctamente porque cuando las tenemos así en el abecedario normal probablemente ahí se nos olvida pero al tenerlos en una misma categoría ahí se hace un poco más fácil. Ok, luego por ahí me decían sobre el J y el K, esas dos tienen el mismo sonido porque van en la misma fila del A, ok, el cual sería A, H, J, K, ok, es eso el que estamos viendo ahorita. El siguiente sonido sería U, U, tenemos Q, U, W, ok, ahí nada más la W que es un poco diferente porque le agregamos otros elementos pero termina con U, Q, U, W. Ok, luego el siguiente sonido sería I, como cuando nos duele algo le decía, verdad, I y la Y que se dice Y, I and Y. Y finalmente tenemos dos letras que están independientes, están solitas porque el sonido no se repite con ningún otro, ok, por ejemplo la letra O sería O y la letra R sería R, ok, O, R. Así que le voy a dar un minutito para que practique la pronunciación de todas las filas y luego le voy a pedir que me ayude a leer una de esas filas, ok. Practíquelas, vea el mismo sonido, vaya diciendo letra por letra con el mismo, el mismo sonidito para que no se confunda en la pronunciation. 15 segundos más. Teacher, puede repetir la tercera fila por favor. La de A. Sí. Sería A, H, J, K. Gracias. No problem. Ok, here we go. Vamos a ver. Vamos con la primer fila. Le voy a pedir a, a ver a quién no le he dicho que me participe. Francisco Gerardo. Vamos a ver Francisco Gerardo. Y luego voy con Bessie Arely. Francisco, dígame esta fila, por favor. La primera. B, C, D, I, G, P, T, B, C. Excelente. Gracias. Vamos a ver Bessie Arely. Second line. Y luego voy con Elba Patricia con la anaranjada. Con la anaranjada. Ajá. El, 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 el. Excellent. Thank you Bessie. Vamos a ver Elba con la anaranjada y luego voy con Claudia con la de U. No le escuchamos, se lo tiene el micrófono apagado por ahí. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Yes. A, 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 perdón. Ajá. La J, espéreme, es que no, como estoy en el teléfono, no logro ver la pantalla, lo tengo en el cuaderno. J, K. Excellent. A, H, que sería la H. H. Ajá. H. H. K. Excellent. J and K. Excellent. Vamos a ver Claudia, vamos con la siguiente que sería de U, y luego con César Edivelto, voy con las últimas tres filas. Ajá. Vamos a ver Claudia. U, U, W. Excellent. Nice job. Vamos a ver César Edivelto, suertudo, porque le atacaron tres diferentes. Vamos a ver. Ok, sería I, Y, O, R. Excellent. Good job. Ajá. Excellent. Voy otra vez a la primera fila. Vamos a ver, another victim. Eh, Ana Francisca. Y luego voy con Alberto Aristides con azul. Ok. D, C, D, E, perdón. Eh, sorry. D, C, D, E, G, C, D, D, B, C. Excellent. Ajá. Nice. Thank you. Vamos a ver Alberto. F, L, M, N, S, X. Excellent. Thank you. Giovanna Beatriz, vamos con la de A, please. Ok, sería A, H, J, K. Excellent. Thank you. Edwin Gomez, vamos con la de U. Q, U, W. Excellent. Thank you. Ernesto, las últimas tres. I, Y, O, O, I, Y, O, R. O, R. Excellent. Thank you. Vamos a ver, por acá me se faltan un par. Félix. Bienvenido, Félix. La columna roja, please. Luego voy con Erasmo, con azul. B, C, D, E, J, P, T, B, C. Nice. La G sería G. Ajá. G. Ajá, G. Ok, nice. Vamos a ver Erasmo. Luego voy con Lisette, con la A. Ajá. F, L, M, N, S, X. Excellent. Thank you, Erasmo. Good job. Vamos a ver Lisette. Y luego voy con Ana Vicky. A, A, J, K. Excellent. Thank you. Ana Vicky, U. U. No, perdón. Q, U, W. Excellent. Nice. And finally, vamos a ver Delmi. Los últimos tres. I. Sorry. Sí, I. I, ajá. I, Y, O, R. Excellent. Ok, O, N, R. Nice, people. Nice. Ahora quiero que escriba cualquiera de sus, bueno, cualquiera de sus, sus dos nombres y que lo practique deletreando. Ok. Ahora ya vamos a mezclar todas las letras, pero ahí tienen las categorías para que se acuerde cuál es la pronunciación correcta. Por ejemplo, my name is Dennis. That is D-I-N-I-S. Ok. Así lo vamos a hacer. My name is. Decimos el nombre completo y luego decimos that is. Ok. Eso es. Y decimos cada una de las letras. Ok. Un minutito para que lo preparemos. Solo un nombre. Ok. No el nombre completo. Solo un nombre. Ya sea su nombre principal o su segundo nombre. Como usted prefiere, el que más le guste, el que más le encante. Ok. Ok. Only one name y lo practica deletreando. Ok. ¿Estás listo? Sí. Ok. Let's see. Let's see. Let's see. Elba. Hello, Elba. What's your favorite name? What's your name? Tell me. Ahora sí. My name is P-A-D-R-I-C-I-A. Excellent. Good job. Thank you. Let's see. Cesar. What's your name? Cesar. Cesar. Sorry. Cesar Adonai. Tell me which one is your favorite. Ok. My favorite name is Adonai. Ok. A-G-O-N-A-Y. Excellent. Thank you. Let's see. Israel. What's your favorite name? My favorite name is Israel. That is I-S-R-L-E-L. Excellent. A. Nos faltó ahí la A. A-R-A-E-L. Yeah. That's the correct one. Ok. I-E-O. Diego. Ah, Diego. Nice. Excellent. Let's see. Harrison. What's your favorite name? My favorite name is Elias. Uh-huh. That is E-L-I-A-S. Excellent. That's a difficult one. Ok. Ahí tenemos las tres letras que no confunden. But yeah. Good job. Nice. Nice. Let's see. Roy. What's your favorite name? No le escuchamos. Ahí. 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 My name is Roelma. Uh-huh. That's that is R-O-H-E-L-M-A. Perfect. Nice. Good job. And finally, Eric Xavier. Tell me, Eric. What's your favorite name? Xavier. Uh-huh. Is X-A-B-I-E-R. Excellent. Nice. Good job. Ok. Perfect. Ok. People. So you see. That's very easy. Right? It is very simple. Es muy simple. Una vez sepamos la misma categoría, creo que es un poco más fácil resolverlo, ¿verdad? Ya es diferente cuando la escuchamos. Ahí como que se nos dificulta un poco. Pero media vez sepamos el sonido. Creo que es muy fácil identificarlo. Ahora, ya que hemos visto esta parte, podemos hacer fácilmente el ejercicio 1.7. Ok. El cual dice Null Check Spelling Names. Ok. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar un pequeño audio. Ok. Son cinco conversaciones. Y nosotros seleccionamos el nombre que está escrito correctamente. Ok. Ahí tenemos diferentes variaciones. Por ejemplo, de Dennis, yo he visto hasta con doble N, con doble S, con el final. Ok. Así que no sabemos. No es simplemente, ah, yo conozco a un tal John que no lleva H, ¿verdad? No, sino que ahí tenemos que escuchar lo que nos dice la conversación. Ok. Así que ahí tenemos cinco conversaciones diferentes para elegir el nombre correcto que nos están deletreando. Ok. Ya pudimos escucharlo, pero ahora, perdón, ya pudimos decirlo, pero ahora también necesitamos practicar esa parte de, eh, de listening. Ok. Vamos a practicar esa, esa, eh, esa habilidad. Así que ya con esto podemos realizar fácilmente esa sección. No sé si hay alguna duda en cuanto a las letras. Antes de que sigamos con la otra parte. Que creo que todavía podemos verla completamente. No. No. All right. No. Todo bien. Excellent. Nice, nice, nice. Ok. Perfect. Entonces ahí estuvimos practicando. Solo practicamos con el nombre. Por cuestiones de tiempo, eh, vamos a ver si mañana, bueno, mañana vamos a practicar con el apellido. Ok. Así que por ahí lo puede ir practicando durante el día para que mañana no le cueste. Ok. Now we're going to see the numbers. Ok. Otro, otro tema muy, muy básico. Pero aún así, este, necesitamos practicarlo. Vamos a ver los números únicamente del cero al diez. Y más adelante vamos a aprender cómo usar o cómo decir los nombres del, eh, del once al cien. Ok. Pero vamos a iniciar con esto que es como la base de los números. Así que vamos a repetir cada uno de ellos. Primero tenemos el cero. Para el cero tenemos two pronunciations. Ok. Tenemos dos variantes. Ninguna es mejor que la otra. Usted usa la que mejor le parezca. Así que tenemos zero. Zero. Esa sería la primer variante. La otra sería O. O. El cual es igual que la letra O. Ok. Así que le podemos llamar cero o letra O. Como nosotros querramos. Ok. De cualquiera de las dos maneras está correcto. Vamos ahora con los números. One. One. Two. Two. Three. 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 Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Aquí viene un poco difícil la pronunciación. Eight. Eight. Lo que tenemos es el T al final. Eight. Nine. Nine. Y tenemos finalmente ten. Que es muy simple. Lo voy a decir ahora de adelante para atrás. Y luego les voy a decir que me ayuden con algunos números. Así que una vez más. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Ok. Vamos a iniciar. Me van a decir esos cuatro números. Voy a elegir a Francisco Gerardo. Tell me these four numbers. One. Two. Six. Seven. Perfect. Thank you. Ileana. Esos cuatro números, por favor. tres. Three. Four. Eight. Nine. Excellent. Thank you, Ileana. Y. Jennifer Alexandra. These three numbers. And five. Ten. Y zero. Zero. Ajá. Excellent. Ahora voy con estos seis números. Bessie. One. Two. Three. Six. Seven. Eight. Ok. Excellent. And finally, Joanna Beatriz. The last five numbers. Four. Nine. Ten. Zero. Zero. Excellent. Ok. Ahora me van a decir los números pares. Pares se escribe en inglés even. Ok. Los números pares. Ok. Espero que se acuerden cuáles son los números pares, chicos. Vamos a ver. Even numbers. Números pares. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. I need a idea. Tell me the even numbers. Los números pares. Ok. Two. Four. Six. Eight. Ten. Excellent. Nice. Y lo contrario de números pares sería uneven. Ok. Es casi la misma palabra, solo que esta, este, ese pequeño, nosotros tenemos prefijo. Ok. Lo que está antes de la palabra es lo contrario. Ok. Uneven. Que serían números impares. Ok. Vamos a ver. Uneven numbers. Le voy a preguntar a Félix. Tell me, Félix. Los números impares. Impares. Ajá. One, three, five, seven, nine. Excellent. Perfect. Excellent. Ahora quiero que en su cuaderno escriba su, bueno, un número de teléfono inventado. Ok. No vamos a decir el nuestro, sino igual nuestros, nuestros fans de YouTube nos van a, nos van a estar escribiendo. Entonces, quiero que escriba ahí un número inventado de ocho dígitos para poder practicar esta parte. Ok. Por ejemplo, my phone number is nine, nine, six, five, twenty-four, eighty-seven. Ok. Obviamente yo sé que ese número no existe, pero es nada más para practicar. Ok. Un dígito, un número de ocho dígitos, please. Ok. Y luego practíquelo. Ok. Decir cada número uno por uno. Ok. Decir cada número uno por uno. Más adelante vamos a aprender cómo decirlo de dos en dos, pero por ahorita vamos a practicar de uno en uno. Ok. Hay un invento, es un número de ocho dígitos y con eso vamos a practicar fácilmente. Por ejemplo, my phone number is nine, nine, six, five, two, four, eight, seven. Ok. Es nada más para cuestión de práctica de los números. Recuerde que puede repetir o poner números diferentes, como usted prefiere. Ok. Es un número inventado, no va a ser el suyo. Ok. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente. What's your phone number? What's your phone number? Ok. Voy a practicar ahorita con un par de personas para que me digan su número de teléfono fake, no real. Ok. Let's see. Let's see. A quien no le he preguntado. Dígame ahora que hay para siempre. A quien no le he preguntado todavía. No es que los esté ignorando, sino que son bastante. Entonces me piden. Dígame quién soy yo. Diego, Diego, Diego. Ok, Diego. What's your phone number, Diego? Por ejemplo, aquí vamos a responder my phone number is. Ok. Y ahí pone su número. Ok. Vamos a ver, Diego. Is. Ok. My phone number is seven, one, five, nine, two, eight, nine, seven. Ok, excellent. Ok, excellent, nice, excellent, thank you. Vamos a ver a quien más no le he preguntado. Me, Adonai. Ok, Adonai, tell me. What's your phone number? My number is nine, eight, five, oh, eight, nine, three, two. Like this, eight, nine, three, two. Yes, right? Yeah. Ok, excellent. I got lost for a few seconds. Ok, let's see. Claudia, Annette, tell me, what's your phone number? My phone number is one, four, two, five, nine, six, seven, eight. Ok. Wow. Nice. Ok, excellent. Good job. Ok. Nice, people. Nice. Ahora vamos a hacer la última actividad y vamos a trabajar en grupos pequeños. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer ya sea cualquiera de esas tres preguntas a nuestros compañeros con los que estemos trabajando. Ok. La primera pregunta va a ser what's your name? Y cuando respondamos, ok, vamos a decir nuestro nombre y luego lo deletreamos. Ok. Así que, por ejemplo, si decimos what's your name? Ah, my name is Dennis D-E-N-I-S. Ok. La segunda pregunta que tal vez podríamos hacer es what's your last name? Ok. El cual es el apellido. Ok. What's your last name? Y de igual manera, my last name is, por ejemplo, González. Ok. Y ahí deletreamos González. Right. Y la tercera pregunta que podríamos hacer es what's your phone number? Ok. What's your phone number? Y cuando usted diga your phone number, va a decir el que acaba de escribir. Ok. Así que vamos a practicar esas tres cosas. Vamos a practicar deletreo, ya sea del nombre o del apellido. Y finalmente del número telefónico. Y finalmente del número telefónico. Así que recuerde las preguntas. What's your name? O what's your last name? O what's your phone number? Ok. Ok. Esas son cualquiera de esas tres preguntas que usted le puede hacer a sus compañeros. Vaya de uno en uno. Ok. A modo de que todo el mundo tengamos chance de practicar. Vamos a tener únicamente cinco minutos. Ok. Así que aprovechemos el tiempo a preguntar, preguntar, preguntar. A modo de que practiquemos todo lo que hemos visto el día de ahora. Any questions? Alguna duda? No? Usted no va a manejar o cómo? Sí. Ahorita le voy a mandar la invitación. Ahí en su pantalla le va a aparecer una invitación para unirse a un grupo pequeño. Nada más le dan el botoncito celeste que es unir o join now creo que dice. Y con eso usted ya queda ingresado en el grupo. Así que lo va a ver en 3, 2, 1. Ahí lo va a ver en su pantalla ahorita. Y con eso usted ya queda ingresado en el grupo. Hola, hola Ernesto. No le cae una invitación a Ernesto por ahí. No, no le escucho. Creo que tiene el micrófono apagado. Perdón, aquí no me cae la invitación. Ah, creo que aquí está la tarde. A mi esposa, a Rubén. De conexión está saliendo cada rato. Ah, ok, ok. No, no se preocupe. Este, lo voy a mover para otro, para otro grupo. Tal vez ahí le cae la invitación. Si no, busqué ahí en la parte de ese breakout rooms o grupos pequeños. Creo que aparece una burbujita por ahí. Ok, y ¿qué es tu nombre? Mi nombre es 7794. Yanira Aide, what's your last name? Ok, my last name is Cruz. C-R-U-Z. Ok, creo que seguimos. Otra persona, sí, que ella le pregunte a otro y así. I don't know. Ok. What's your last name? Bueno, mi nombre es M-A-R-T-I-N-E-C Excelente, Martínez, nice Continuedo Excelente Muy bien Muy bien Preguntas Ok, acá Ahora ustedes Con Claudia, ok Ok, sí, sí, ok What's your name? My name Ok Hello 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 Terminamos Ahí vamos apenas Se nos unió, Roe Ah, lo están atacando a Roe Entonces te preguntas No lo escuchamos, Roe Activa su micrófono, please Ella se unió ahorita Ajá Es que me sacó la plataforma Probablemente por el internet Pero ya estamos acá Me van a hacer Bien Bueno, hagámosle preguntas a Roe Ajá What's your last name, Roe? My last name is Linares L-I-M-A-R-E-E Excellent Ajá Nice, nice Gracias What's your name? Siempre para mí Yes My name is Roelma Hello Terminamos Ahorita estamos practicando Ah, ok, ok Ya solo un minutito nos va quedando Entonces pregunto yo a Sí ¿Cuál es tu nombre? My name is Francisco F-R-A-N-C-I-S-C-O Excellent Excellent Wagi-Jurse con nombre My second Wagi-Jurse con name Correcto My second name is Gerardo E-E-R-A-R-D-O Gerardo Ok, everyone Welcome back Bienvenidos nuevamente Thank you Thank you Consulta Dígame Dígame ¿Qué fue? Ernesto Ernesto Perdón, dígame Estaba en un grupo Con la señorita Volani Ajá Y la Ñ no Ah Excelente pregunta Ajá Fíjense que no No La Ñ no existe En inglés De hecho Yo conozco bastantes personas Que cuando van a Estados Unidos En los documentos oficiales Por ejemplo Alguien que es magaña Tiene magana Porque la letra ñ No existe Ajá Entonces omiten La El corochito No sé cómo se llama Ajá Ajá Entonces Entonces Se reemplazaría Por la letra n Así es Se reemplaza por la letra n Ajá Ajá Sí Porque no podemos decir Ñ Julía Creo que se llama Eso exactamente Ajá Exacto Gracias Ahí tenemos la palabra Ok Así que Good job Ok Ahí los estoy escuchando Creo que estamos bastante bien Ahí con la pronunciación Así que felicidades Nada más déjeme ver Si ya están acá Las personas que me hacían falta Ok De la asistencia Carlos Antonio Velázquez Ya está por acá O estuvo por acá Diga presente No Yes Ok Elsie Carolina Mejía No Ernesto Arturo García Presente Presente Muchas gracias Evelyn Lissette Rodríguez Gracias Félix Edgardo Escobar Presente Thank you Elena Roelma Presente Muchas gracias Jennifer Alexandra Bonaño Presente Muchas gracias Y Yaceline Del Carmen Santiago Yaceline Yes No Are you here No Ok Ok Eso sería todo Entonces Thank you so much People Muchas gracias Gracias por su esfuerzo Gracias por la espera Dígame 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 Tengo una preguntita Dani Va en relación Yo le escribí Hoy por la mañana Bueno Y que Tengo un problema Ahí que no puedo No me han podido No puedo entrar Digamos A la plataforma Porque Digamos Cuando me enviaron El mensaje este No me No me lo pusieron Digamos Mi correo electrónico No No fue correcto Entonces Tengo un problema No puedo Entrar a la plataforma Fíjense que yo Lo mandé Con el encargado Pero probablemente Ahorita Los de soporte técnico Tengan bastantes Mensajes en colas Entonces Es de tenerles Un poco de esperita Y estar insistiendo Ahí en el grupo De whatsapp ¿Verdad? Por cualquier problema Porque si Este Con las cuestiones De Más técnicas De la plataforma No tengo acceso yo Y ahí si le voy a quedar mal Pero sí Dígame Yo tengo una pregunta Con respecto A lo que le comenté Ayer De que a mí me parecía Como asesor Y que no iba a salir título No sé Qué pasar ahí Igual Fíjense que lo reporté Pero no me No me han dado respuesta Aún Por lo mismo Creo que Soporto técnico Tiene ahorita Bastante Bastantes solicitudes De cuanto De correos De usuarios Entonces Igual Vamos a tener que Esperar un poquito Esperemos que Para el fin de semana Se pueda resolver Esa parte Aunque creo que Igual No creo que haya Mucho problema Diego En ese caso Eso se puede cambiar Dígame Y si le enviamos Un correo Donde tengamos La entrada Para la plataforma A ese señor Que no le ha llegado No cree que le funcione Un correo electrónico O sea Si yo le mando Le mando El que me mandaron a mí No se puede No Ajá Eso sería con su cuenta Ajá Ajá No es igual Ajá No es igual En relación A lo que mencionaron Anteriormente Cuando uno Entra en progreso Ahí dice Usted está Agregado como asistente No le da Directo certificado Algo así Dice en progreso Ajá Sí probablemente Sea algún detallito Ahí con Con ella Pero sí Yo ya lo reporté Esperemos que nos Resolvan pronto Y pues Nomás tenga Respuestas Yo se las hago saber Ahí estoy pendiente Con ustedes por chat Ok Así que Have a good night People Thank you so much Gracias por su esfuerzo Gracias por estar acá And see you tomorrow Ok Bye bye See you tomorrow Bye See you tomorrow Bye 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 Bye